Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Gerasi, un nuevo gameplay comentado para el canal Y os traigo un episodio más de Darksiders En el que ya me veis Acabo de llegar al puente de la alma Que recordáis que os dije Por aquí tendremos que ir a por la siguiente Elegida o elegido Y como veis puedo acceder Por los puentes con el caballo, ¿no? Y ahí vamos, venga, tirale Arre, arre Ahí está Bueno Pues se supone que es por aquí Por donde hay que ir a buscar a la arañita Esa que pienso Pinsar en cuanto la vea Y sacarle su Corazoncito Ya, mi niño Dame tu corazoncito Joder, voy a quemar al caballo Va a quemar esa hete Vamos, ruina No me jodas A ver Como veis ya se empieza a ver esta araña Y... Bueno ¿Todo qué es? A ver lo que pasa A ver quién nos ataca Pues que bien Ya no puedo pasar Otra colega Hostia Fine Ahí va Ahí va Ahí va Ok Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque por aquí Igual hay algo 6 He comprado Mientras llegaba Al puente Para no grabar de mal He comprado Una mejora nueva Que es Esa que veis en la B La B no, verde Pues eso Ataca A los enemigos Es como una maldición Que ataca a los enemigos Cuando la La uso La activo Vaya Y requiere dos Vamos por culo Jarrar Toma Requiere dos Dos capullos De esto De ira Pero oye Parece buena ¿No? Vale Ahí mirad Mirad En el mapa Hay una araña dibujada Vale Pues para acceder A la Ay coño Para acceder A la A la araña jefe A Silisa ¿Veis? Esa grande Pues para acceder A la jefe Debemos de No sé por qué coño Se coge siempre La pistola ahora Debemos de matar Antes A la araña Estas pequeñas Que son Como mini elegidos Por así decirlo De ellas Y esta araña Pues nada Son arañas De medio pelo Ven 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 Ya no estoy solo Pues va Cobras Que flipas Ah por aquí Estaba yo mirando Digo ¿Dónde coño? Vale Pues dado que no tengo La llave Ya se Por aquí Guay 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 Un fragmento Nuevo de ira Venga ven A ver No sé si hay más Ahora sí Ahora sí Venga afuera A la ni Ni taran Ni taran Ni taran Ni taran Ala Ah sí Por aquí Por aquí Por aquí Nada 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 de nada Ni mucho Ni poco Te quedan mirando La vida Pasada Bueno y esto Tío Qué pedazo De esto ¿No? Toma por culo Bueno pero si no le he dado Quita Quita payasa Si pisas la araña Lo más guapo Ala Dame las almas Que me pido aquí Esto no sé para qué funciona Vamos a ver Para qué funciona No Para qué sirve Amigo A mi hijo Vale a mi hijo Vale a mi hijo Yo tengo que botar la pared De llena de arañas Tu Dale un poquito De as Quita Ya te pira Ahí está, para eso Esto es más que no que será para esto Me la cojo y me piro en el mismo acto Madre mía, que pro Vale, pero no he entendido para que tenga doña Sí, para coger el mapa, pero El mapa no me está dando ninguna posición A ver, que yo me centré Abajo no puedo ir Y eso está ahí Hacia arriba Sí, hacia arriba Puede ser Va por aquí Puede ser que sea hacia arriba Ya estamos haciendo el primo ¿Por qué no? Why not Ah, no, espérate Si hay una salida aquí Ah, no, pero hay que ir hacia arriba igualmente Si no, hay que fijarse en el mapa Eh, vale Un momento Ah, vale Por ahí hay una salida también Ahora Imagino que habrá que pisar La capulla esta Ok, y ahora A correr A ver aquí si está la llave Sí Sí Sí, nena Sí Fuera Vale Vale Esto no deja de abrir Ah, no, esto no se puede Eh, vale Pues ahora es por aquí Llave del observador Ala Toma por culo Bujarrilla Vamos a ver Es que hay aquí Sí, pero esta la araña Toca pelota Mira, mira la araña Iji Dios, que fea Por Dios, por la virgen Vale Esto es muy sencillo Con lo que veo Es simplemente Llevar esto aquí Y una vez Ala Ahora va y lo caca Y polla Vale Y ahora tengo que ir corriendo Mira, mira Ah, ah Ahora aquí Hostia, que le rebota Rebota, rebota Y tú que lo explotas Es por aquí, ¿no? Sí Vale Pues aquí hay una entrada A mano derecha Y aquí viene un Cavernícola Sí, bueno ¿Qué haces? Ghost Rider Anda, 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 anda Dame esa prima Anda Si te veo la vea Ya está Ya tiene la vea De ejecución No te voy a adaptar Ya Por pena Venga, hombre Uy Uy Ya me ha quitado Ya me ha quitado más vida Las dañas que yo Quita, gilipón Ya se puede pasar Ya se puede pasar Pero antes Voy a mirar aquí Que Hay un objeto De artefacto De mierda De artefacto Eso Vale Podemos ir Vale Pues aquí Hay quien Vaya, 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 vaya Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Vale Vale ¿Y esto para qué, eh? Coño Ah, hostia Hay que matar El cacharro Vete ahí Esto lo meto yo ahí Y puse a facto Ah, la pelda Eh, que me ha atacado ¿Qué pasa aquí? Y ahora pues imagino Que de una hostia Tendré que devolverlo Para allá Mira la cabeza La cabeza como rueda El carran Vamos a probar Ahí va, hostia Vale, no Fight Entonces ¿Cómo coño Me lo llevo Para el otro lado? Porque ya llega El sensor E imagino Que tendré Que llevármelo Vaya O no Igual No tengo que llevármelo Bueno Vamos a probar Y ya está Si luego que llevármelo Se queda aquí arriba Y lo muevo Joder Sube Carajo Toma Cógame eso Que pena Ya das por culo De visita De visita No creo que venga Uh, gilipollas Y esto ¿Para qué? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué está ahí? ¿Eh? ¿Qué está ahí? ¿Qué está pasando? Está acabado Me cago Vale Efectivamente Tengo que traérmelo Para acá Porque mira Aquí lo pega Adiós No se puede mover Por ahí Vaya Fai Vamos Mueve ese culo Mama Vale Pues te traes Por aquí Vale No te pongas idiota ¿Eh? Por favor Te lo pido ¿Qué dices? Según su padre Bueno Uy Casi me vuelvo a caer ¿Qué dices Está andando a caer No te字きac Vous He mejorado desde la última vez que nos vimos, Pallo. Ahora tengo poderes. Que te ve el malnamorado. Pues fíjate que lo han matado los poderes ultrasesoriales y persónicos de malicieres. Maliciosos. Estoy perdiendo demasiada vida con la mierda esta. Y como ya no he encontrado ni un cofre de vida, pues así estamos. A dos velas. No me lo mató, estoy. Tienes luego la silla. No me lo mató, no me lo mató. Uh, ¿qué haces ahí? Bueno, 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 bueno Baja aquí Que te voy a dar de hostia hasta la mañana Baja de hostia Ostras Con esto va a haber que andarse con pocas mierdas Quita, maricón Joder Ya está, estás perdido Te voy a dar con el puño nada más que por ponerte chulo No, muévete Carajo Te voy a dar de